Desde este miércoles en el anexo del Palacio Municipal estará instalada la muestra de altares del Día de Muertos organizada por la Fundación de los Cien Años de Coachacoalcos con la participación del DIF, Universidades Privadas y la Regiduría con la Comisión de Cultura. Angelita Pulido Guerrero señaló cuáles son las especificaciones del altar monumental que realizó la organización. Este altar, como ven ustedes, están los españoles, los indígenas, el encuentro de dos culturas. En la tarde va a haber un video, va a haber una persona que es productor cultural que nos está apoyando, va a explicar perfectamente bien de qué se trata, va a haber un pequeño simulacro de levantamiento de cruz. Son más de 20 altares en total los que están instalados, que desde días anteriores comenzaron a ser adornados y adecuados en el espacio que les fue asignado, cada uno representando diferentes estados de la República con su personalidad y la comida típica. El DIF será el encargado de deleitar el paladar de todas las personas que asistan a disfrutar de la muestra de altares. Su personal de cocina repartirá tamalitos y chocolate para todos los visitantes. Enrique Burgos, más noticias.